Camino Ambiental, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor. Un espacio para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana en el suroriente de Boyacá. Dirección General, Ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas. Bienvenidos. Corpo Chivor, aliados por un territorio agroambiental sostenible. Corpo Chivor presente siempre está en el suroriente de Boyacá. Veinticinco pueblos aliados son territorio agroambiental, son territorio agroambiental. Sus aguas, su fauna y su flora, el aire y su riqueza mineral, en convivencia sostenible, un equilibrio podemos conservar. Cuatro páramos fuentes de vida, ecosistemas de inmenso valor, unidos todos somos responsables de velar por su preservación. Corpo Chivor presente siempre está en el suroriente de Boyacá. Veinticinco pueblos aliados son territorio agroambiental, son territorio agroambiental. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a Camino Ambiental, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor, aliados por un territorio agroambiental sostenible. Es para mí un gusto saludarlos desde el Centro de Servicios Ambientales de Corpo Chivor en Garagoa, hoy primer programa del veinte veintitrés. Estaremos con ustedes Rodrigo Parra Galindo, líder de la estrategia de comunicaciones, los periodistas Michael Varga, Nicolás y Fuentes y quien les habla Héctor Mauricio Dueña Rubiano. Michael, bienvenido a Camino Ambiental con el saludo de buenos días. Mauricio, muy buenos días para usted y para todos los oyentes del suroriente de Boyacá. Les recordamos que estamos con la dirección del ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas, la coordinación del ingeniero Carlos Andrés García Pedraza, subdirector de planeación y ordenamiento ambiental de territorio, y Mario Barreto Triana, líder del proyecto de fortalecimiento para la gestión ambiental. Así mismo agradecemos la señal de las emisoras comunitarias, comerciales y de interés público del territorio que conforman la cadena agroambiental del suroriente de Boyacá. Una mañana espectacular de hoy sábado y qué mejor acompañada de un delicioso tintico, un delicioso café de Michael. Claro que sí Mauricio y qué más placentero que ese café esté acompañado de los productos de la Ventanilla de Negocios Verdes. Así que un saludo muy especial para todos nuestros emprendedores, Mauricio. Y para los titulares de hoy nos acompaña Nicolás Cifuentes. Nicolás, buenos días y bienvenido a Camino Ambiental. Mauricio, Michael, buenos días y a toda la audiencia de Camino Ambiental. Los temas para el día de hoy son El pregón ambiental en la voz del ingeniero Rolando Forero Dueñas, director general de Corpo Chivor. En actualidad institucional tenemos información sobre el convenio 01122 suscrito a la Corporación Ecológica Mi Huerto. En el tema del día, la bióloga Nicol Mateus, del proyecto Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad, nos habla al respecto del Día Mundial de los Humedales, celebrado el pasado jueves 2 de febrero. En la sección Melodías de la Naturaleza, escucharemos el tema El campo está duro, interpretada por la agrupación Pulido Son. En Aula Ambiental hablaremos de una especie endémica que se tiene en nuestro territorio, como es el Periquito Ali Amarillo, invitada la bióloga Paula Daniela Díaz, del proyecto Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad. Vuelve nuestra sección Voces Infantiles, hoy recomendaciones de cómo podemos cuidar el medio ambiente en este regreso a clases. En Así va Nuestros Proyectos, hablaremos del consumo responsable de los productos de la Ventanilla de Negocios Verdes, invitado el zootecnista Adrián Martínez de Negocios Verdes. Y con estos titulares les damos la bienvenida a Camino Ambiental. En la voz de nuestro director, el pregón ambiental de la semana. Ha entrado en curso el cuarto año de gestión del plan de acción institucional aliados por un territorio agroambiental sostenible. Y en este primer espacio de Camino Ambiental correspondiente al año 2023, le damos la bienvenida a nuestro director, el ingeniero Plinio Rolando Forero Dueñas. Y lo invitamos a que nos entregue su saludo a todos los oyentes que a esta hora sintonizan la cadena agroambiental del suroriente de Boyacá. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días para todo el territorio agroambiental sostenible. Un placer volver a estar acá en estos micrófonos saludando a todo nuestro territorio, a todos los actores. Saludar de manera especial y como siempre a nuestros 25 alcaldes, a todos nuestros concejales, a todos nuestros agricultores, ganaderos, artesanos, damas, niños, niñas y adolescentes. A nuestro ejército nacional, a la policía nacional, a todos los cuerpos de bomberos de nuestro territorio, a toda la comunidad en general, a toda la gran familia Corpochibor, todo el personal de planta, el personal de contratistas, al equipo de servicios generales, al equipo de vigilancia. Sean bienvenidos a la primera edición de Camino Ambiental. Ingeniero, esta semana se realizó sesión del Consejo Directivo de Corpochibor, esta instancia donde está representado el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación del Departamento, los alcaldes del territorio, las ONG ambientales y el sector productivo. ¿Cuáles fueron esos temas que se abordaron en la agenda de esta reunión? Bueno, pues iniciamos con mucha fuerza nuestra gestión, siempre agradeciéndole al Consejo Directivo por ese interés, ese apoyo que nos han dado en todo el transcurrir de esta administración. El pasado 25 de enero se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la vigencia 2023 con el Consejo Directivo de Corpochibor. Allí presentamos el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2022 y dos proyectos de acuerdo respecto a un traslado de recursos en el presupuesto de gastos de inversión, recursos propios para la vigencia 2023 y la propuesta para desarrollar la Asamblea Corporativa y la reforma a los estatutos de nuestra entidad. Se ha estado la oportunidad para saludar a todo nuestro Consejo Directivo, al ingeniero Giovanni Rafael Biasuz Quintero, delegado del señor Gobernador, al ingeniero Omar Ariel Guevara, delegado del Ministerio, a los cuatro alcaldes, del municipio de Ciénega al doctor Ramiro Fonseca Cruz, del municipio de Guayatá al doctor John Santiago Ruiz Alfonso, del municipio de San Luis de Gaceno, el ingeniero Juan Carlos Huitrago Salgado, del municipio de Tijuana, el doctor Gustavo Alexander García Parra. De igual manera, a los representantes de las ONGs ambientales de Corpozúnua, la doctora María Andrea Medina García, y de la ONG Aves, el señor Henry Cuesta Alfonso. Y el representante del sector privado, el ingeniero Rafael Ruiz Buitrago, de Coyt Pabén. Y del sector privado, también de igual manera, de la organización Kikawa, el doctor Rafael Antonio Lara Rodríguez. Personas que han estado presentes en la gestión de nuestra institución, trabajando de la mano, con excelente articulación. Muchas gracias por todo ese apoyo a todo nuestro Consejo Directivo. También se llevó a cabo esta semana reunión de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, Asocars, la cual hace parte nuestra corporación. Esto en la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son los temas que allí se tratan y se debaten, ingeniero? Bueno, contarle a toda la comunidad que formamos parte de la Junta Directiva de Asocars, en representación de la región andina. Y hemos estado muy presentes en poder trabajar unidas todas las corporaciones, de visibilizar todo el trabajo a nivel nacional. Recordarles a ustedes que somos 33 corporaciones que ejercemos la autoridad ambiental en el país. Un trabajo que, como todos sabemos, no es fácil, pero que desde cada una de las instituciones lo tratamos de hacer de la mejor manera posible. 33 corporaciones comprometidas, unidas en la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y que, de una u otra forma, hemos venido haciendo un ejercicio importante en todo el territorio en defensa y preservación de los recursos naturales. El día 7 de febrero estuvimos reunidos en la ciudad de Bogotá con una buena asistencia de directores y de delegados, donde el director ejecutivo de Asocars, el doctor Ramón Leal, hizo la presentación del informe de gestión y financiero del segundo semestre del 2022 y también la presentación y aprobación del plan operativo para la presente vigencia para este año 2023. Y de igual manera se nos informó sobre la asamblea de Asocars que se va a realizar en marzo en el departamento del Chocó. Por lo tanto, temas importantes que se trataron en esta junta directiva ampliada. Seguiremos trabajando unidos todos en la institucionalidad, en esa corresponsabilidad a través de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales de Asocars. Un trabajo bien importante que tenemos que visibilizar y dar a conocer en todo el territorio nacional. Otro de los espacios donde estuvo participando fue precisamente la reunión del Consejo Municipal de Garagoa invitado por la mesa directiva de esta corporación. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron y esas inquietudes que se plantearon por parte de los concejales de la ciudad del municipio de Garagoa? Sí, gracias a la invitación del Honorable Consejo Municipal de Garagoa, de su presidente, el señor Néstor González, de su vicepresidente, José Peña, y su segundo vicepresidente, Juan Camilo Bernal. Estuvimos allí en el recinto del Consejo Municipal para acompañar la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias correspondientes al mes de febrero, en compañía también del señor alcalde municipal, el doctor Fabio Augusto Arevalo. Tuvimos el espacio para reiterar nuestro agradecimiento a la Administración Municipal y al Consejo por ser unos grandes aliados. También dimos a conocer las competencias y el actuar de la corporación, resaltando el interés que se tiene por que se avance en la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Garagoa y así seguir trabajando de manera conjunta con este importante municipio, capital de la provincia de Neira y de hecho pues sede de nuestra institución. Reiteramos el apoyo y la gestión que venimos dando a través de pago por servicios ambientales, el acompañamiento como lo acabo de decir en la actualización al documento de ordenamiento territorial, todo el proceso que hemos avanzado en el municipio de Garagoa con restauración ecológica, con cerca de siete negocios verdes que pertenecen a nuestra ventanilla, con todo lo que tiene que ver con la problemática socioambiental existente en el municipio de Garagoa, todo lo relacionado a los trámites ambientales en concesión de aguas, apuntando a una excelente gobernanza del agua, permiso de vertimientos y aprovechamientos forestales en lo que tiene que ver con la gobernanza del bosque. Eso fue un espacio muy especial y saludamos a toda la comunidad del municipio de Garagoa. Este fin de semana pues se realizan las fiestas donde estaremos participando. Desde el día de ayer nos vinculamos con el concurso de café especial, el concurso de café La Esmeralda con unos excelentes resultados y estamos interactuando con ayudarle al municipio en muchas actividades dentro del marco de la programación de las ferias y fiestas del municipio de Garagoa. Ingenieros, se está preparando la Asamblea Corporativa de Corpochibor año 2023 en la cual confluyen los 25 alcaldes de los municipios de la jurisdicción y el gobernador del departamento o su delegado. ¿Dónde se va a realizar esta asamblea y cuáles serán los temas que se presentarán para información, debate y aprobación en esta reunión? Como todos los años, en el mes de febrero tenemos nuestra Asamblea Corporativa. Venimos organizando este importante evento, esta importante asamblea a desarrollarse el próximo 22 de febrero. Allí estaremos presentando el informe de gestión de la vigencia 2022. Se hará la elección de los cuatro alcaldes que acompañarán en el Consejo Directivo para el presente año y de igual manera se realizará la elección del revisor fiscal como lo establecen los estatutos de la entidad. Aprovecho el espacio para, de manera cordial, invitar a nuestros 25 alcaldes de nuestra jurisdicción para que nos acompañen el próximo 22 de febrero en el Centro de Eventos La Uita, acá en el municipio de Garagoa. Esperamos contar con su presencia y participación. De esto dependerá el éxito de nuestra Asamblea Corporativa. En este espacio nos acompañarán todos los líderes de los proyectos, estarán con nosotros todo el equipo de comunicaciones. Aprovecharemos el espacio para contarles a nuestros alcaldes todo el acontecer de la corporación, las acciones, el avance que hemos tenido con nuestro Plan de Acción Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible. Decirles a todos ustedes que las 25 administraciones municipales han sido grandes aliadas. Todos los equipos de cada uno de los municipios, los consejos municipales, los equipos técnicos de planeación, han sido unos excelentes articuladores de nuestra gestión. Por lo tanto, extender ese agradecimiento a cada una de las administraciones municipales, a los consejos municipales, a todo el equipo técnico que acompañan a los señores alcaldes, que para nuestra gestión ha sido demasiado importante. Saludo cordial a ellos y esperamos nuevamente la presencia de los 25 alcaldes en nuestra Asamblea Corporativa. Genero, en ese recorrido que hacemos por la historia de nuestros municipios, encontramos que en la presente semana, el día de ayer estuve cumpleaños el municipio de San Luis de Gaceno en la provincia de Neira y mañana cumplirá años el municipio de Genesano en la provincia de Márquez. ¿Cuál es el mensaje de la elección general de Corpochibor para las autoridades y comunidades de estos territorios? Como siempre, vinculándonos a los cumpleaños de los municipios de la jurisdicción. En este caso, el día de ayer, el municipio de San Luis de Gaceno, 3 de febrero de 1956, fue su fundación, una extensión de 458.5 kilómetros cuadrados. Una población, según el censo del 2015, 7.349 habitantes. Saludo cordial a su alcalde, el ingeniero Juan Carlos Buitrago. A los concejales, Aureliano Ávila, Bernardino Fandiño, José Farín Vargas, Ismael Morales, Milena Porras, Alexander Quiroga, Emilce Ramírez, Fernando Tolosa y Fernando Rodríguez. Recordar que el municipio de San Luis de Gaceno es el municipio más extenso de nuestro territorio, de nuestra jurisdicción. 48 heredas que saludamos también de manera especial. Agua Buena, Arrayanes, Cafetero, Caño Blanco, Caño Grande, Caño Tigre, Caracol, Catatumbo, Centro, Cumaral, El Cairo, El Carmen, Gazajarro, Gazapal, Granja, Guamal, Huichirales, Horizontes, La Colonia, La Dorada, La Dorada del Guavio, La Esperanza, La Mesa, La Selva, Laderas, Macanalito, Marañal, Monumento, Pensamiento, Piñuela, Planada Seca, Río Chiquito, San Agustín del Chuy, San Carlos, San Isidro, San José del Chuy, San Pedro, Santa María, Totonhue Alto, Totonhue Bajo y el área de la zona urbana. Saludo cordial a todos los habitantes del municipio de San Luis de Gaceno en este nuevo cumpleaños. Y de igual manera, el municipio de Genezano el día de mañana cumple años de fundación. Su fundación fue el 5 de febrero de 1828, extensión 59 kilómetros cuadrados. Y según el censo del 2015, 8 mil habitantes residen acá en este hermoso municipio. Saludo cordial a su alcaldesa, la doctora Jacqueline Caro Pérez. A sus concejales, José Armando Daza, Luis Miguel Arias, Francisco Duitama, Edgar Soler, Jason Hernández, Nelson Aponte, José Soler, María Parra y María Luisa Rojas. Recordamos también que las veredas de este municipio son Baganique Alto, Baganique Bajo, Baganique Medio, Cardonal, Carrizal Alto, Carrizal Bajo, Carrizal Jaimes, Dulcelles, Foraquirá, Naranjos, Nocedá, Paeces Alto, Paeces Bajo, Palenque, Pantano Colorado, Piranguata, Pulidos, Rodríguez, Soleres, Zupaneca y la vereda El Volador. Saludo cordial entonces a todos sus habitantes en este nuevo cumpleaños que es el día de mañana domingo. Bueno, ingeniero, luego de esta importante información que nos ha transmitido en este programa ambiental, ¿cuál es ese mensaje final para los oyentes de este programa que nos escuchan en el suroriente de Boyacá y otros territorios? Nuevamente complacidos de volver a reencontrarnos a través de la radio, iniciamos nuestro primer programa y nos hace muy felices estar nuevamente al aire, dando las noticias, presentando nuestro accionar, avanzando con todas estas actividades que tienen que ver con el plan de acción aliados por un territorio agroambiental sostenible. Como siempre, agradecer esa sintonía y que cada día multipliquemos más a todos los radioescuchas. Es un ejercicio bonito, la radio una herramienta multiplicadora de nuestro ejercicio como autoridad ambiental. Seguirlos invitando a que nos sigan escuchando cada ocho días de seis a siete de la mañana en todas las emisoras de nuestro territorio. Invitarlos también a que en esta temporada de verano, que lleva aproximadamente ocho días, estemos muy alerta a los incendios forestales, a que no se presenten, a prevenirlos. Y en caso de que se lleguen a presentar, pues tomar todas las medidas pertinentes a través de los equipos de bomberos, del grupo de acción inmediata que hay en cada uno de los municipios, para tratar de que estos incendios no nos afecten de gran manera nuestro territorio, nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad. También que hagamos un uso racional del agua. Estas temporadas de verano, lógico, hacen que las fuentes de agua minimicen su caudal. Por lo tanto, la invitación es a hacer un uso racional del recurso hídrico, a cuidarlo, a preservarlo. Dios les bendiga, les guarde, que tengan un excelente fin de semana. Un gran abrazo para todos. La quema de pólvora, residuos sólidos y material vegetal, son detonantes para la generación de incendios forestales, los cuales destruyen la vegetación, reducen la microfauna y la materia orgánica, ocasionando disminución de la fertilidad y degradación de los suelos. Además, contribuyen con la emisión de gases de efecto invernadero, que incrementan la temperatura del planeta, siendo el principal agente causante del cambio climático. Evitemos estas prácticas que atentan contra la vida. Corpo Chivor La actualidad institucional en camino ambiental Y en esta sección de actualidad institucional tenemos información referente al convenio 01122 suscrito con la Corporación Ecológica Mi Huerto. Mauricio, ¿de qué trata esto? Precisamente trata de la implementación de estrategias de restauración ecológica para la recuperación de áreas de interés hídrico y forestal y sus servicios ecosistémicos. Para ampliar el tema, saludamos a esta hora de la mañana al ingeniero Javier Zambrano, encargado del proyecto. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos. Bien, ingeniero, cuéntenos de dónde nace este proyecto y cuál es su objetivo. Bueno, el proyecto, gracias al trabajo realizado desde la Corporación, desde el proyecto Gestión Integral del Recurso Forestal, quien realizó la formulación de estos recursos a través del Fondo Nacional Ambiental FONAM, avalado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, logró apalancar estos recursos que llegaron a la Corporación para fomentar la recuperación natural y aumentar la cobertura boscosa en áreas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de Corpo Chivor. Hablamos de bosques nativos y la restauración ecológica en los 25 municipios, esto con el fin de articular la oferta institucional con las comunidades locales, aumentar la implementación de medidas de recuperación de cobertura vegetal e incrementar la implementación de mecanismos de pago por servicios ambientales y otras estrategias de conservación. Ingeniero, precisamente, ¿cuáles son esos mecanismos de vinculación al proyecto? Bueno, para la vinculación al proyecto se tienen dos mecanismos, el pago por servicios ambientales PSA, que tiene una duración de un año, donde se firma un acuerdo entre el beneficiado y la corporación. Y, por otro lado, tenemos el mecanismo de reducción de las emisiones a la deforestación y la degradación de los bosques RedMás. Este tiene una duración hasta 2044. También se hace una firma de acuerdo entre el beneficiado y la corporación. Estos mecanismos se diferencian porque para PSA son predios que son de interés hídrico, los cuales requieren 0.5 hectáreas de bosque nativo. Y para RedMás son predios que tienen buena cobertura boscosa, lo cual tienen capacidad para reducir emisiones de carbono. Deben tener una hectárea en adelante de bosque nativo. Para RedMás hay que resaltar que ellos son los que realizan la acumulación de bonos de carbono, los cuales se inician a acumular con la firma del acuerdo y después de 5 a 7 años se realiza la venta, el cual será entregado a cada beneficiado. Ingeniero Javier Contemo le da a nuestras audiencias cuáles son esos requisitos mínimos que se necesitan para postularse el proyecto. Bueno, primero se debe tener en cuenta la disponibilidad de postular los predios a través de unos documentos que allegan o envían a la corporación. Eso es mediante el correo contáctenos arroba corposhibor.gov.co donde van los datos básicos del potencial beneficiado. Nombre, teléfono de contacto, municipio, vereda, hectáreas del predio. También es importante que se adjunte el certificado de tradición y libertad y copia de la cédula. A veces se solicita la copia de la escritura. Eso es simplemente como para hacer una verificación jurídica que se tiene que realizar por parte de la corporación, al igual que se hace una verificación aquí mediante una verificación cartográfica. Esto es como con el fin de esclarecer y tener claro que la persona que va a participar sea vinculada por las hectáreas y el bosque que tienen cada predio. Hay que resaltar que predios que tienen minería y problemas de linderos no podrían participar. Predios ubicados en páramo tendrían que destinar por lo menos 0.5 hectáreas para restauración. ¿Cuáles son esos incentivos que puede recibir una persona que se vincula al proyecto? Bueno, los incentivos que se han entregado en fases anteriores han sido entre bienes y servicios, como estufas ecoeficientes para personas que tienen experiencia certificada en el manejo apícola, también se hicieron entrega de apiarios, también se han entregado aislamientos de bosque y también se hace una entrega en retribución en dinero, el cual va a ser girado en el transcurso de este año. Hay que aclarar que este año, persona que se vincule va a recibir algún incentivo. Es bueno resaltar que la intención es premiar a las personas que tienen bosque nativo en la jurisdicción y que van a conservarlo. Bueno, ya en la parte final y a nivel general, ¿cuáles son esas actividades específicas de este proyecto? Las actividades que se van a realizar están entre capacitaciones, donde se van a socializar los beneficios de participar en el proyecto y se recibirán documentos para la vinculación al proyecto. El objetivo es que se realicen en cada uno de los municipios de la jurisdicción de Corpochibor. También se realizarán actividades de restauración ecológica en predios donde los usuarios desean recuperar áreas, donde se establecerán árboles y arbustos en diferentes arreglos dependiendo el tipo de terreno. También se establecerán cercas de protección, que consiste en aislamiento con postes de madera y alambre de púa. Y lo principal, la vinculación de predios que tienen bosques, para los cuales se entregará una retribución por la conservación de estos ecosistemas tan importantes para la humanidad. Ingeniero, para quienes quieren ampliar la información acerca de este proyecto, ¿a dónde se pueden comunicar? Claro que sí, mi número de telefónico 320-266-5166. Pueden escribirme al WhatsApp o también mediante el correo corporativo contáctenos arroba corpochibor.gov.co donde resalten sobre todo la intención de participar al esquema de retribución por servicios ambientales ERSA. Ya con esto ya va destinado para nosotros y pronto nos estaremos comunicando para darles una oportuna respuesta. El ruido que se genera en las actividades productivas, establecimientos comerciales y actividades de ocio tiene un límite. Si se sobrepasa, incomoda y altera la tranquilidad en el entorno. El ruido es un contaminante auditivo invisible que causa impacto sobre la calidad de vida y la salud de las personas. Si el ruido excesivo que producen los demás nos incomoda, evitemos producir ruidos que incomoden a otras personas. Nuestro tema del día en Camino Ambiental. Y con esta hermosa canción que le canta al cuidado del agua y la protección de los recursos naturales, queremos recordar una fecha importante que se celebró esta semana. ¿De qué se trata, Michael? El pasado jueves 2 de febrero se llevó a cabo el Día Mundial de los Humedales y para hablar sobre esto nos acompaña la bióloga Nicole Mateus. Ella es profesional de apoyo del proyecto Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad. Así que, Nicole, bienvenida a Camino Ambiental. Hola, Michael. Buen día. Un saludo cordial para todos los oyentes del programa Camino Ambiental. Bueno, Nicole, contémosle a todos los oyentes qué es un humedal. Los humedales son ecosistemas cuya superficie terrestre se inunda de manera estacional o permanente. Digamos que son unos tipos de ecosistemas transicionales entre los ecosistemas acuáticos y terrestres. Acá para la jurisdicción tenemos diferentes tipos de humedales como las lagunas, las turberas, los pantanos, entre otros. Nicole, ¿cuál es la importancia ecológica de los humedales? Vale, es importante aclarar que estos ecosistemas nos brindan diversos servicios ecosistémicos entre los cuales encontramos abastecimiento de agua, regulación del ciclo del agua, regulación del clima, mantenimiento de la biodiversidad, estamos hablando de flora y fauna. También nos proporcionan servicios culturales, religiosos, un valor paisajístico, entre otros. Me gustaría mencionar que en la jurisdicción tenemos 45 medales en los 25 municipios. Tenemos la identificación de 45 ecosistemas de humedal en nuestra jurisdicción. Bueno, Nicole, ¿existe alguna caracterización de estos humedales en la jurisdicción de Corpochibor? Sí, Michael. En el año 2012, la corporación adelantó un proceso de indagación y toma de datos para el inventario de humedales relevantes. Esto lo hizo basado en tres criterios principales. Un significado para la conservación, cuando hablamos del tema de biodiversidad. Un significado sociocultural, cuando hablamos de todos los servicios ecosistémicos relacionados a la parte religiosa, cultural y el tema de ecoturismo, y un significado para la investigación y educación. Como resultado de ese trabajo, se identificó 30 humedales relevantes para la jurisdicción, que abarcan una extensión aproximada de 59 hectáreas, y los encontramos en 16 municipios. Bueno, Nicole, ¿qué acciones se han adelantado en el marco de la conservación de estos humedales? Vale, en este sentido, desde el 2009, dando cumplimiento a la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, se hizo la formulación y adopción del plan de manejo. Esto se hizo mediante el Acuerdo 14 del año 2009, en el cual se hizo el plan de manejo para ocho humedales. Tenemos que entender que la importancia o la priorización de esos humedales se debe a su ubicación. Se encuentran en macizos, es decir, en ecosistemas estratégicos, como el macizo de Mamapacha, en el cual encontramos tres humedales, el macizo de Bijagual, donde encontramos nuevamente tres humedales, en el páramo Cristales Castillejo, un humedal, y en el páramo de Rabanal, donde encontramos un humedal, en el municipio de Ventaquemada. Posterior a esto, en el 2012, como lo mencioné anteriormente, se hizo el inventario de humedales relevantes de la jurisdicción. En el 2019, ya en materia de áreas protegidas, tenemos que mencionar el tema de la declaración y adopción del plan de manejo del DRMI Páramo Mamapacha-Vijagual, en donde en su componente programático se establecieron acciones de conservación en torno a los humedales. Ahí, para el área protegida del DRMI Páramo Mamapacha-Vijagual, encontramos 10 humedales presentes. En el año 2019 y 2020, se llevó a cabo el proceso de acotamiento de la ronda hídrica de un complejo de humedal. Acá abarcamos cuatro lagunas, Laguna La Calderona, Laguna Gloria, Laguna Pensilvania y Laguna Larga. Como resultado de este acotamiento, se logró la definición o el límite de protección de este ecosistema. En el 2022, se adelantó el proceso de priorización de humedales para valoración económica. Esto se hizo en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el cual, como resultado de este proceso, tenemos la priorización del complejo de humedales, sobre el cual se hizo el acotamiento, vuelvo y nombro, Laguna La Calderona, Laguna Pensilvania, Laguna Larga y Laguna Gloria. Adicional, en el año 2022, en el año pasado, se adelantó o se inició el proceso de plan de ordenamiento ecoturístico del Parque Natural El Cañal y zonas aledañas, pues que incluye este cuerpo de agua en La Calderona y tiene como objetivo determinar la zonificación ambiental y el ordenamiento del turismo de la naturaleza. Bueno, Nicole, ya se mencionó el accionar que se viene haciendo en los años anteriores, pero para este 2023, en el marco de la conservación de estos humedales, ¿qué se tiene planeado? Acá es importante relacionar que en marco de la ejecución del Plan de Acción Institucional 2020-2023 y con el fiel compromiso de implementar la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, desde el Proyecto Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad, se tiene como meta para este año realizar la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos del Complejo Humedal de La Calderona. Entonces, esta es una acción supremamente relevante para la conservación de estos cuerpos de agua y adicional, la corporación viene trabajando de manera articulada con instituciones educativas y policía ambiental para la inclusión de estos actores en los programas de educación ambiental asociados a la conservación de los humedales. Las abejas, junto con otros polinizadores como las mariposas, los colibríes y los murciélagos, son responsables de la polinización del 90% de las plantas con flores en todo el mundo. Sus poblaciones están en declive por razones como el uso indiscriminado de agrotóxicos, los monocultivos y la emergencia climática. Desde Corpo Chivor, invitamos a tomar conciencia de su importancia ecosistémica que aporta a la construcción del territorio agroambiental sostenible. Corpo Chivor Las melodías de la naturaleza en camino ambiental Corpo Chivor nos ayuda a cuidar el medio ambiente y Pulidozón les canta para que escuche la gente. En la sección Melodías de la Naturaleza, hoy traemos el tema de una agrupación de base campesina o carranguera que fue creada el 27 de diciembre del año 2011 en el municipio de Tocantzipá, Cundinamarca, municipio donde se erradicaron sus integrantes tras haber salido de sus pueblos natales en busca de mejores oportunidades laborales y de estudio, Michael. Sí, Mauricio, y es que dentro de su trayectoria musical, esta los ha llevado a diferentes concursos de música campesina a nivel nacional. Han participado en municipios como Ubalá, Nemocón, Silvania, Machetá, Susa, Nilo, Chocontá, Ubalá, entre otros municipios. Así que, ¿qué tal si disfrutamos la música de esta gran agrupación? Con la canción El campo está duro, un merengue del autor Juan Fernando Pulido López interpreta Pulidozón. El lunes en la mañana voy, bato mi guarapito, me tencio ruana y sombrero y encillo mi caballito. Me voy contento a la loma con machete y asador, como humilde campesino a cumplir con mi labor. Y esta es mi rutina diaria, esperando lo mejor, que llegue el fin de semana pa' formar el barrandón. Y esta es mi rutina diaria, esperando lo mejor, que llegue el fin de semana pa' formar el barrandón. Pulidozón Y los viernes en la tarde voy en busca del patrón. A cobrarle los jornales y a esperar al Don Sacón. Don Zangón es mi compadre que me lleva pa' la tienda. Y yo a la pata del boy por ver a la china aquella. Y él ya camina finito, ahí se meña de lado a lado. Y ya me estoy animando a echarle un patiboleado. Y él ya camina finito, ahí se meña de lado a lado. Y ya me estoy animando a echarle un patiboleado. Música 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 Y después de la parranda queda el bolsillo pelado. Mi mujer canta leteando y yo con este guayabo. Y lo más triste señores me gasté lo del mercado. Mejor me vuelvo a la tienda a ver si los ha copiado. Me encontré con Don Sacón y me olvidé de mercar. Y sin pensarlo dos veces dejó me puse a jugar. Me encontré con Don Sacón y me olvidé de mercar. Y sin pensarlo dos veces dejó me puse a jugar. Música Seguimos por el mismo camino ambiental. Música Aula Ambiental. Acciones que contribuyen a la apropiación de la cultura del ambiente en el territorio. Música Audiencia reconocible este bello cantar de una ave endémica que hace presencia en nuestro territorio. En los siguientes minutos la bióloga Paula Daniela Díaz en diálogo con Michael Vargas nos hablarán sobre el periquito ali amarillo. Bueno, así es compañeros y en estos minutos vamos a hablar sobre un animal que es bastante llamativo y querido en nuestra jurisdicción que es el periquito ali amarillo. Y para esto nos acompaña la bióloga Paula Daniela Díaz. Ella es profesional de apoyo del proyecto Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad. Así que bueno, Paula Daniela, bienvenida a Camino Ambiental en esta versión 2023. Bueno, Michael, un gusto estar acá acompañándolos el día de hoy y a toda la comunidad del suroriente de Boyacá. Bueno, Daniela, empecemos hablando sobre esta ave que es bastante llamativa. ¿Cuál es la importancia del periquito ali amarillo y qué lo hace diferente a las otras aves? Bueno, entonces para empezar, dentro de todo lo que es nuestro territorio nacional existen nada más dos especies de este grupo de aves. Entonces el hecho de que sean endémicas significa que solamente las vamos a encontrar en nuestro territorio, no las vamos a encontrar en absolutamente ningún otro lugar. Y estas dos especies, una existe en la guajira y la otra, pues que es el periquito ali amarillo o pirrura calíptera, solamente la tenemos aquí en la cordillera de los Andes Colombianos para nuestra jurisdicción, para todo lo que comprende, pues, Boyacá. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta ave? Más que todo es por el hecho de estar considerada dentro de las especies sombrilla. Es decir, en el momento en que estemos cuidando de esta especie, vamos a cuidar y vamos a empezar a conservar todo lo relacionado dentro de los ecosistemas. Entonces, ahí es donde vamos a tener calidad de agua, vamos a tener garantías para nosotros como seres humanos. Bueno, Paula Daniela, aparte de la importancia que tiene el periquito ali amarillo, ¿cuál es el papel que juegan ellos en la naturaleza? Bueno, digamos que son como dos cosas esenciales que vale la pena resaltar y es el hecho de la estrecha relación que tiene el periquito ali amarillo junto con toda la vegetación. Él se alimenta de todo lo que son las frutas, las semillas de especies que solamente vamos a encontrar en nuestros bosques de niebla, en nuestros subpáramos, en nuestros páramos, entonces, de árboles que, por ejemplo, son el gaque, el cucharo, el hablador, el granizo y, bueno, especies que solamente encontramos en estos territorios. Entonces, ellos nos van a ayudar a hacer como toda esa dispersión de semillas y a mantener la renovación constante de los ecosistemas. Y la otra parte es el hecho de que, pues, ellos están dentro de una cadena alimenticia. Entonces, al ser presa, al ser un eslabón, pues, siempre van a ser también la fuente de alimento de muchos otros animales que necesitan consumir y ir regulando poblaciones poco a poco. Ahora hablemos sobre los beneficios. ¿De qué manera beneficia a la comunidad esta especie? Bueno, digamos que podemos hablar de beneficios directos y beneficios indirectos al hecho de proteger esta población. Entonces, dentro de los beneficios directos, tenemos el hecho de garantizar de que, como lo mencionamos anteriormente, al ellos ser presas, entonces, pues, los depredadores, independiente de cuál sea, no van a tener que buscar otra fuente de alimento y, por ende, pues, entonces no van a entrar a hacer afectaciones en nuestros animales domésticos. Entonces, estamos quitando como eso de que venga y me robe el pollito, me robe la gallina o algo así, pues, porque simplemente tienen sus alimentos. Y la fuente indirecta viene siendo realmente la parte de garantizar el cuidado de todos estos ecosistemas que a nosotros nos garantizan recursos, como lo son la buena calidad del agua, la buena calidad del aire, con el tiempo, pues, de todas maneras, la seguridad alimenticia, porque no podemos desconocer el hecho de que, pues, sin unos buenos ecosistemas naturales no existe el campo y, pues, en el campo tampoco existe la supervivencia real en una ciudad. Y frente al cuidado de esta especie, ¿cuál ha sido el actuar de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor? Bueno, tenemos que rescatar que todo el personal de la corporación ha hecho muchísimos esfuerzos, han sido bastante grandes. Entonces, podemos empezar desde la declaración de áreas protegidas que lo que nos ha permitido y lo que le permite a la comunidad es en sí garantizar de que no va a haber un deterioro a todos esos corredores biológicos y, pues, vamos a tener todos los beneficios que mencionamos anteriormente. Se ha hecho también trabajo bastante consolidado, bastante intensivo en lo que es el monitoreo y caracterización de todo lo que es la biodiversidad que está contenida dentro de nuestra jurisdicción, nuestros 25 municipios y las 7 áreas protegidas que hay declaradas para saber qué es lo que tenemos realmente en toda nuestra área de protección. El identificar dónde están estas bandadas de animales y cuántos son los ejemplares que contiene cada bandada, pues, es realmente indispensable para saber cuál es el estado de estos ejemplares. Tenemos que recordar que, de todas maneras, pues, están clasificadas a nivel nacional e internacional como vulnerables, o sea que si seguimos con malas actuaciones, pues, va a desaparecer en algún momento. Otro de los actos que ha hecho la corporación ha sido la parte de educación ambiental, la parte de socializaciones y distribución, por ejemplo, de piezas gráficas que vayan poco a poco dando a conocer cómo es la apariencia del periquito al amarillo y qué es lo que hace realmente, pues, ha sido algo en lo que se ha trabajado fuertemente también por redes sociales. Y viene la parte de rehabilitación puntualmente. Cabe destacarse, entonces, la historia, en este caso, de un ejemplar que fue allegado a la corporación desde el municipio de Chinavita y se le ha hecho todo su proceso de rehabilitación, pues, realmente llegó en condiciones bastante deterioradas, el plumaje, pues, estaba bastante feo, las condiciones del pico y de las garras y ha ido evolucionando constantemente junto con el cuidado médico nutricional y la rehabilitación comportamental, tal que en este momento, pues, tenemos identificada una bandada que habita en nuestro DRMI para momo mapacha viejahual y empezamos a exteriorizarlo dentro de un proceso de liberación blanda. Entonces, lo que hacemos es ponerlo en contacto con estos animales dentro de la jaula y lo que han hecho los ejemplares ha sido acogerlo y les llevan alimento constantemente, frutas silvestres y al mismo tiempo, pues, están volando y todo el tiempo visitando. Entonces, pues, esto es un paso a que ya ahorita, pues, cuando se consolide toda la parte comportamental, lo liberamos y, pues, él va a estar integrado en esta bandada. Bueno, para los oyentes que hasta ahora sintonizan Camino Ambiental, les queremos contar que el páramo viejahual mamapacha donde menciona que se encuentra en estos momentos el periquito al amarillo es donde se encuentra el centro de atención, valoración y rehabilitación de Corpo Chibor. Daniela, ¿qué hacer si encontramos un ejemplar de periquito al amarillo o si sabemos que están traficando con esta especie? Bueno, básicamente, pues, es una invitación a la comunidad a que, pues, dejemos de lado como este concepto de que tener fauna silvestre en la casa es lo correcto porque realmente para eso existen todas las especies domésticas y tener fauna silvestre, pues, implica muchos daños realmente tanto a esas especies como, pues, a todo el ecosistema, o sea, a otros animales y a otras plantas que viven con ellos. Entonces, lo principal es realmente no entrar en conflicto con la persona si sabemos que, pues, es, por ejemplo, una tenencia o algo por el estilo y, pues, inmediatamente informar a la corporación. Entonces, pues, los números, aquí la línea directa es el teléfono de la corporación, el 7500-661 a la extensión 231, que es el de el proyecto Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad o al correo contactenos arroba corpochibor.gob.com Bueno, dentro de las varias soluciones que hay es que se comuniquen con el corresponsal ambiental que se encuentra ubicada dentro de cada municipio. Pueden también acercarse incluso a las alcaldías. Las alcaldías tienen un contacto directo también con nosotros como corporación y pueden estar informando el caso y también el apoyo de la policía ambiental, que, pues, ellos son nuestra mano derecha en el momento en que haya que hacer cualquier operativo para rescatar o para restituir cualquier ejemplar. Es importante recalcar que en el caso en el que la comunidad quiera hacer una entrega voluntaria, pues, también se comunica a estos mismos números o a los canales de atención que ya mencionamos y, pues, como profesionales de la corporación simplemente nos vamos a acercar a hacer la valoración de los animales y, pues, generar todo el protocolo de rehabilitación que requiera cada uno. Si disponemos adecuadamente los residuos sólidos, protegemos el medio ambiente. Según la resolución 2184 de 2019, el código de colores es el siguiente. En el recipiente blanco, deposite residuos aprovechables como cartón, vidrio y plástico limpios. En el recipiente verde, residuos orgánicos como restos de comida y material vegetal. En el recipiente negro, los no aprovechables como residuos sanitarios, envolturas de alimentos, envases sucios y desechables. Recuerde entregar los residuos en los días y horarios establecidos. Corpo Chivor Como esa señora rana Voces infantiles, mensajes de los niños que invitan a mejorar la cultura ambiental. Y parte fundamental de la construcción de nuestro territorio agroambiental sostenible son nuestros niños y niñas. Sí, Mauricio, dentro de las estrategias que tenemos en nuestro proyecto de educación ambiental y participación ciudadana, contamos con los clubes Corpo Chivatos. Son líderes que provienen de las 49 instituciones educativas que conforman nuestro SPRAE. Escuchemos el mensaje que nos tienen las siguientes invitadas. Hola, soy Mía Camila González Niño, estudiante de grado tercero de la Institución Educativa Técnica de las Mercedes de Guayatán. Y yo soy María Antonia, estudiante del Colegio Yampiaye del municipio de Garagua. El día de hoy queremos darles algunas recomendaciones de cómo podemos cuidar el medio ambiente. En ese regreso a clases, opta por caminar o ir en bicicleta a tu colegio. Así estarás evitando aumentar tus emisiones de gases de efecto invernadero. Lleva tu botilito y tus onces en contenedores biodegradables para reducir la contaminación. Apaga las luces de tu salón y desconecta los aparatos electrónicos cuando salgas de tu salón de clases. Comprar responsable. Elige productos sostenibles. Come alimentos sustentables, es decir, frutas y verduras, y refrigerios que sean amigables con el medio ambiente. Participa en nuestros clubes Corpochivatos, un club que forma líderes ambientales que promueven la comprensión de los valores humanos, la ética ecológica, la creatividad y la cultura ambiental en nuestros territorios. Estas son algunas formas en las que podemos contribuir a cuidar el medio ambiente. Corpochivor invita a conductores y pasajeros a no arrojar residuos en las vías por donde transitan. Estos generan contaminación y causan malestar en las comunidades del entorno. Cada vehículo debe contar con recipientes apropiados para su recolección, los cuales se disponen en lugares adecuados al término del recorrido. Vivamos en armonía con el medio ambiente. Corpochivor, aliados por un territorio agroambiental sostenible. Así van nuestros proyectos, acciones relevantes en camino ambiental. En esta sección de Así van nuestros proyectos, vamos a hablar de Negocios Verdes y nuestro invitado a esta hora de la mañana es Adrián Martínez, tecnista profesional de apoyo del proyecto Negocios Verdes. Bienvenido, Adrián. Gracias, Rodrigo. Gracias a todo el equipo de comunicaciones. Un saludo muy especial para todos los radioescuchas. Gracias por la invitación y, bueno, conversemos un poco de los Negocios Verdes y el consumo sostenible de los productos que se generan a partir de la ventanilla de Negocios Verdes. Bueno, Adrián, con esa indicación que usted nos da, pues hagamos un recorrido, un recorderis más bien del trabajo que se viene haciendo desde la ventanilla de Negocios Verdes que ya lleva varios años trabajando en el fomento precisamente de estos procesos productivos en diferentes líneas que promueven precisamente la sostenibilidad en lo ambiental, lo económico y lo social. Recordemos entonces a nuestros oyentes cuáles son esos sectores que se han priorizado desde la ventanilla de Negocios Verdes de Corpochibor. Así es, Rodrigo, pues desde la ventanilla de Negocios Verdes se vienen trabajando de la mano pues con varios sectores que proveen bienes y servicios de manera sostenible. Uno de ellos pues es el sector turismo, hablando de servicios, turismo de naturaleza, también tenemos el sector café, el sector cacao, el sector ganadería sostenible, el sector apicultura, el sector artesanías que es un renglón bastante importante y todos los procesos de transformación como son la agroindustria a partir de digamos de bienes y materias primas que se originan digamos en la región. Bueno, Adrián, si hablamos de producción sostenible también considero que es justo hablar de lo que es el consumo responsable en la medida en que a través de este se puede incentivar y motivar precisamente el desarrollo de todos estos proyectos, de todos estos emprendimientos que promueven la producción sostenible. Exactamente, digamos dentro de las líneas que se tienen desde la ventanilla de negocios verdes pues una de estas es fomentar el consumo de los productos que hacen un esfuerzo en sus procesos de elaboración en cuanto al cuidado del medio ambiente y a la sostenibilidad no solo ambiental sino a la sostenibilidad económica y social en el territorio. Entonces de ahí se rescata digamos que el consumir el promover el consumo de los productos y servicios de los negocios verdes de la ventanilla se rescatan digamos aquellas labores culturales de la labranza de la tierra para poner un ejemplo hablemos del sector café sector café los negocios verdes que se encuentran vinculados a la ventanilla son digamos que reúnen una condición particular y es que se originan en sistemas agroforestales esto que quiere decir que a partir de la producción del café se está cuidando también las aves los microorganismos del suelo hay una interacción entre el ambiente y se generan un microclima que hace que también el café tenga unas características especiales se evita el uso indiscriminado y el uso de zumos de origen de síntesis química entonces esto permite digamos cuidar las fuentes hídricas el aire pero digamos también respetar también esas tradiciones culturales asociadas al cultivo de café y digamos esto pues también de la mano con la innovación y las nuevas tecnologías pero rescatando digamos esas buenas prácticas ambientales bueno alrededor de los negocios verdes en sus prácticas productivas pues también hay prácticas de economía circular que podemos destacar al respecto bueno hay una generalidad y es el uso por ejemplo de empaques biodegradables a través de la cadena el no uso de plásticos el reuso o la reutilización mejor de algunos materiales durante los procesos productivos hacen que también se apliquen este tipo de prácticas de economía circular que lo que hacen es alargar el ciclo de vida de estos productos Corpo Chivor bueno aprovechemos la presencia de Adrián aquí en Camino Ambiental para preguntarle sobre el trabajo que él hace específicamente está vinculado con la línea de apicultura que es uno de los sectores priorizados en la ventanilla de negocios verdes Adrián cuéntenos de las bondades que tiene la apicultura bueno ese es como mi trabajo dentro de la ventanilla hemos venido trabajando en los DRMIs en las áreas estratégicas que tenemos en la jurisdicción fomentando la apicultura como una manera de hacer reconversión productiva en estas áreas buscando digamos alternativas sostenibles y productivas y viables económicamente para los habitantes que habitan estos territorios entonces pues como todos bien saben pues las abejas juegan un rol importantísimo en la sostenibilidad ambiental de los territorios a través del servicio ecosistémico de la polinización entonces teniendo en cuenta esto digamos pues se fomenta la producción sostenible de abejas en estas áreas estratégicas en este momento hemos venido implementando unos modelos de producción apícola en los DRMI de Mamapacha Vijagual en el municipio de Ciénega y en el DRMI de Cristales Castillejo en los municipios de Úmbita en las veredas de Nueve Pilas y Tásbita buscando digamos empezar a generar la conciencia del cuidado de las abejas primero y también el poder digamos obtener unos bienes y servicios en este caso de las colmenas que tienen un valor importante en el mercado pero también pues fomentando la cría y el cuidado de las abejas entonces esto es lo que se ha venido trabajando en las áreas de importancia estratégica que tiene la jurisdicción aparte de eso pues hemos hecho un trabajo muy importante en la sensibilización de las comunidades focales tanto en instituciones educativas en comunidades interesadas en conocer del mundo de la apicultura y del mundo no solo la apicultura sino el cuidado de los polinizadores como una estrategia de sensibilización para poder fomentar la apicultura y cuidar de estos insectos importantes en el equilibrio natural y ambiental del planeta Adrián ya para finalizar y continuando con el tema de apicultura son grandes dificultades que también tienen los productores de este sector los apicultores especialmente por algunas prácticas agrícolas que atentan precisamente contra la sostenibilidad de las colmenas ¿cuáles son estos problemas que se presentan y qué recomendaciones podemos dar para que se eviten? Bueno digamos que parte de la preocupación a nivel mundial de la síndrome de desaparición de las colmenas radica en varios factores son varias variables que se le atribuyen a este fenómeno pero una de las más importantes es el uso indiscriminado de agrotóxicos en la agricultura desafortunadamente no se ha entendido muy bien que las abejas y los polinizadores son aliados estratégicos en la producción de alimentos a nivel mundial entonces el uso indiscriminado de agrotóxicos es de las razones por las cuales se vienen afectando los polinizadores no sólo acá en Colombia sino en el mundo en Colombia pues ahí a partir del 2014 se viene generando una pérdida de colmenas apis melíferas son las colmenas de la miel la abeja que la gente conoce pero es una abeja que tiene un doliente y el doliente pues es el apicultor pero hay que recordar que son 20.000 especies de abejas que se tienen a nivel mundial en Colombia se reportan alrededor de 800 especies de abejas nativas de abejas que habitan los páramos que habitan los bosques los diferentes pisos térmicos y pues estos polinizadores no tienen ese doliente y muy seguramente también se están viendo afectados por el uso indiscriminado agrotóxico y las malas prácticas otra de las de las malas prácticas y las razones que viene afectando la población de polinizadores en el mundo es la deforestación el incremento de la deforestación sobre todo digamos en zonas como la Amazonía que se pierde digamos hábitat para los polinizadores especialmente para las abejas solitarias en los monocultivos también son una de las razones por las cuales se viene afectando digamos la biodiversidad en polinizadores recordar también que pues ya que estamos hablando de polinizadores no solo las abejas pues nos brindan este servicio ecosistémico sino que también tenemos otros animales de diferentes grupos acá tenemos por ejemplo los murciélagos también muy satanizados son polinizadores nocturnos tenemos mariposas tenemos algunos escarabajos inclusive moscas por ejemplo en el cacao el cacao lo poliniza una mosca y pues mucha gente desconoce esto entonces aprovechar el espacio pues también para hacer un llamado a atención para brindar algo de conocimiento a las personas que nos escuchan para que por favor pues tratemos de digamos de empezar a implementar prácticas sostenibles en nuestras fincas en nuestros predios tengamos en cuenta digamos que esos insectos son fundamentales para la seguridad alimentaria de los territorios pues se habla de que el 85% de los alimentos depende de la polinización por insectos entonces no son solo las abejas sino todos actos animales polinizadores que juegan un rol importante en esta labor y antes de llegar al final de nuestra misión de camino ambiental queremos invitarlos a todos ustedes cordialmente a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook corporación autónoma regional de Chivor Corpo Chivor en instagram y twitter arroba Corpo Chivor así mismo en youtube como carcorpochivor finalizamos la presente emisión de su programa radial camino ambiental no olviden la cita es todos los sábados a partir de las 6 de la mañana por la cadena agroambiental que componen las emisoras comerciales comunitarias y de interés público del suroriente de boyacá recuerden que aliados construimos un territorio agroambiental sostenible feliz fin de semana para todos camino ambiental el programa institucional de la corporación autónoma regional de Chivor Corpo Chivor un espacio para el fortalecimiento de la cultura ambiental y la participación ciudadana en el suroriente de boyacá dirección general ingeniero Plinio Rolando Jorero Dueñas hasta pronto Corpo Chivor aliados por un territorio agroambiental sostenible BINIEN 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 Gracias.